¡Tacatá! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Mira como dice mi tacatá! ¡Que empiecen la fiesta! ¡Tacatá! ¡La gente bailando el tacatá! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacatá! ¡Súbeme el volumen de tacatá! ¡Mueve tu culito! ¡Tacatá! ¡También el pechito! ¡Tacatá! ¡Romando esa pieza! ¡Tacatá! ¡Oye! ¡Para la gente que le gusta el tacatá! ¡Ahora digo! ¡Atacat bro! ¡Atacat yo el mío también! La gente bailando y tu bla 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 ¡Que sea tacatá! ¡Que que basta ya! Despierta el muchacho llegó el tacatá ¡Que a todos les gusta! ¡Ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperados Inventa una cosa nueva, la how TACATA PRO Dale mamacita con tu TACATA Dale mamacita, TACATA 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 Mira como dice mi TACATA Que empiezo la fiesta, TACATA La gente bailando el TACATA Todo el mundo gritando, TACATA Súbeme el volumen de TACATA Mueve tu culito, ta-ka-ta También el pechito, ta-ka-ta Que empieza la fiesta, ta-ka-ta Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás, muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tu sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tu sabes que soy candela Tu sabes que soy el rey de las nenas El que pone las cosas buenas Que ya todo el mundo sabe que lo cantes de La Habana Ta-ta, ta-ka-ta Dale mamacita con tu ta-ka-ta Dale mamacita, ta-ka-ta Dale mamacita con tu ta-ka-ta Dale mamacita, ta-ka-ta Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata Que empiezo la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Súbeme el volumen de tacata Move tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empiezo la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti mami Tacata, tacata Tacata bro Tacata, tacata 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 Tacata, tacata